El primer libro de los reyes En aquellos días, el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció mil holocaustos sobre el altar. Una noche, estando el dormido en aquel lugar, se le apareció el Señor y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Salomón, más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo sucede en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar. Yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Diz vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma.